de los tres poderes públicos, la situación se complica. En nombre de los tres poderes públicos del Estado de Puebla, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial de mi familia y el mío mismo, les expreso a las esposas, a los hijos, a los ascendientes de José Guillermo, de Adrián y de Miguel, nuestras más sentidas condolencias.